Oye, vamos ahora, híjole, a esta lamentable noticia. Esto está verdaderamente terrible, como pasó en las últimas horas. Hay dos actores que murieron en la filmación de una película. Esto en México es verdaderamente una tragedia. Murieron ahogados. Esto está en todos los medios de comunicación. Mueren ahogados. Dos actores durante el rodaje de una película que se llama Noche de Bodas formaban parte de esta producción donde está Ludvika Paleta y Osvaldo Benavides. Fallecieron ahogados en una de las playas de la costa de Acapulco el miércoles 12 de octubre. A través de un comunicado, la productora Trasciende explicó tres de sus colegas aprovecharon un día libre para visitar una de las playas de la entidad donde se realiza el rodaje de la filmación. Debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro al momento se encuentra desaparecido. Autoridades indicaron que el cuerpo de uno de ellos fue localizado en una zona rocosa, mientras que la estación naval de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Marina y Protección Civil mantiene la búsqueda del otro actor. Informaron además que la otra persona que los acompañaba pudo salir sano y salvo, gracias a que miembros de la producción pudieron atender su petición de auxilio. Asimismo, la productora extendió sus condolencias a las familias y seres queridos de los actores que perdieron la vida. Agregaron que se encuentran en contacto con las autoridades para colaborar con cualquier información que sea requerida. Era un día de descanso que se convirtió en una pesadilla. Aquí está en la pantalla el comunicado oficial de la empresa que estaba realizando la productora que realiza la película y esto está verdaderamente terrible. Fue un día libre, ¿no? No durante la filmación. Exacto. Estaban en el periodo de filmación, creo que en el día treinta y tantos, treinta y cuatro, si no me equivoco. Fue así como Osvaldo Benavides publicó a través de redes sociales un corazón negro, un corazón de luto y pues puso en el mensaje, por supuesto, día treinta y cuatro y puso el corazón negro. Pues vaya, la filmación de la película ya no será la misma a partir de este momento. Hay una tragedia en medio de la filmación de esta cinta mexicana. Uy, qué terrible, qué terrible. Pues sí, accidentes pasan, pero bueno, no fue culpa de la producción, ¿no? No, porque no estaban filmando. No estaban filmando, estaban pues divirtiéndose, ¿no? En el agua y entonces la marea los fue llevando y ya no. Uno de ellos creo que lo encontraron en unas rocas. Sí, sí, lo acabo de comentar. Se estrelló contra unas rocas y ahí fue donde lo encontraron. El otro no lo ha encontrado, otro pudo salvarse. Y uno y uno, eso fueron tres. Eran tres. Uno está muerto, lamentablemente, otro ha desaparecido y el otro sí se salvó. Exacto. Y es que yo siento que al mar no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto a la naturaleza en sí. Hay que tenerle respeto. Y a veces el oleaje no ayuda. Hay días que no ayuda para nadar, ¿no? Y mejor no nadar. Eso es un consejo. Pues si no sabes nadar, no te metes. Exacto. Entonces, bueno, descansen en paz. O si no, aunque sepas nadar. Es que aunque sepas. El mar es traicionero, ¿no? Exacto. Rita Bochetti nos manda un super chat. Muchas bendiciones para todos. Los quiero. Abrazos a Tomasito y al guapísimo Jesús. ¡Hai!